¿Qué pasa con el peso? ¿Qué pasa con el peso? ¿Qué pasa con el peso? Mi vida con el peso siempre ha sido, o sea, en realidad toda la vida. Yo nací, fui un bebé macrosómico de hecho. Entonces tanto mi estatura como mi peso fueron ya mucho más de lo normal desde ahí en adelante. Y de ahí comenzó todo el proceso en realidad. Uno con el tiempo uno asume las cosas que uno tiene o que uno es. Uno también de repente igual se mira en el espejo como, ¿qué puedo hacer? Yo he probado por ejemplo con registras magistrales, que dan por cardiólogos de hecho. He probado también con otros tipos de medicamentos, quemadores de grasa, he probado con gimnasio. El objetivo de la cirugía de obesidad en el caso Marcelino es en primer lugar mejorar su calidad de vida, disminuir la posibilidad de desarrollar enfermedades asociadas a su obesidad, controlar las que ella tiene. Y a largo plazo lo que es más importante es mejorar su expectativa de vida, que por la obesidad y sus enfermedades asociadas están de menudía. Se hizo un bypass gástrico y además al mismo tiempo se logró hacer una cirugía de resección de la vesícula, una colistectomía. El cambio de alimentación la verdad ha hecho que estoy más concentrado, más despierto, no estar letárgico como era antes. Mi intención es comenzar ya con una actividad física más constante, gimnasio y esas cosas, para poder ya empezar a compensar justamente la baja del peso de la operación con la alimentación y ir regulando en realidad todo eso para que salga también lo mejor posible. Ha bajado mucho de peso, está caminando con menos cansancio, está respirando mejor, está durmiendo mucho mejor, logra tener un mejor rendimiento en su actividad profesional, en su trabajo. Luego que cumple el primer año de su cirugía vamos a revisar todos sus parámetros metabólicos nuevamente y vamos a ver cuáles son los cambios que se han presentado en parámetros metabólicos más objetivos. Pero el proceso en general inició bien, hasta el momento también los controles, las evoluciones, todo ha ido súper bien. La masa muscular que es lo más importante se mantuvo y el resto fue pérdida ya de grasa y otras cosas, entonces eso igual hace que uno también se sienta mejor, más liviano, la ropa también queda un poco más holgada, uno se siente también más activo, cuando uno como que toma todo junto, sí, se nota el cambio. Música 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 Música